Yo creo que es una de las cosas más importantes que la moda nos aporta. Nos aporta la posibilidad de reinventarnos, pero además la posibilidad de sentir, de vivir, de estar más contenta. Te pones un pantalón rojo, te sientes como con energía, te pones un tacón, te sientes sexy, te pones unas botas de estas como de biker y te sientes como poderosa. Te pones una chaqueta de cuero y te sientes rebelde. Entonces, por supuesto que la moda tiene una influencia muy, muy importante en cómo nos sentimos, en cómo nos expresamos, en quiénes somos.